La ganadería se la ha quedado el amigo Germán. Yo creo que él continuará con esto también, junto con el otro que tiene, el de las calles y todo eso, porque es un complemento más para un ganadero como él, que es el más fuerte de aquí de la provincia. Y creo que continuará con esto, con lo mío. A partir de ahora, pues nada, mira, aquí tengo la finca, que no sé todavía qué voy a hacer con ella, pero relajarme, porque esto me ha condicionado mucho también el dejarme esto, el problema que ha tenido Tomaset, que al caer enfermo y tal, entonces teníamos un pacto lío que cuando uno de los dos no pudiese más, pues nos dejábamos la ganadería, en fin, la fiesta esta. Y como es el pobre, pues se ha caído ahora enfermo, pues ha sido un motivo que ha de adelantar un poco mi terminario con esto. Pues mira, más de buenas que de malas. Esa es una ilusión que a uno le viene de pequeñito, ¿me entiendes? Y empieza a comprar una finca pequeña, luego comprar un trozo más, luego vaya un poco, vaya... Y esto ha sido una cosa que con la ayuda de mi padre en aquellos momentos, pues hicimos una finca, claro que son 150 hectáreas, que es una finca... Y esto, pues, se hizo casi en 10 años, o sea, poco a poco y tal. Primero, y luego ya hicimos la placita, luego ya compramos el hierro, compramos... Y ha sido un proceso muy largo, pero muy bonito, porque cada año hacías un poquito más. Esto te condicionaba mucho también a los ingresos que podías tener, porque esto sabías que era... Era un capricho, digamos así, es como lo que tiene un coto de caza, pues es el que tiene esa afición, pues yo tenía en esto. Y sí, yo pues pensaba en aquellos momentos, pues no sé, pues hacer cuatro noviaditas sin picar y tal, luego he llegado a hacer noviadas picadas. He toreado algún toro en corridas de toros sueltos, de soleros. O sea, yo pues he llegado a la cúspide de lo que para mí ha sido ser ganadero. O sea, yo creo que para mí, bajo mi modo de esta opinión, he llegado al máximo. No pido nada más. Hoy, esto mío ha sido... Yo al principio tuve lo de Molube, que fue la parte de lo que tenía el niño de la KPA. Él se quedó borreado a unas vacas, yo me quedé otras y empezamos... Pero aquello no lo llevé bien del todo, ¿me entienden? No se hacían los tentaderos como Dios manda ni... Y luego ya entramos con lo de Hernández Plá. Que eso fue que Victorino Martín, que sabía que esa ganadería con el tiempo se iba a vender, y quiso hacer una prueba aquí conmigo. Y me trajo unas sutreras preñadas y un semental que todavía no sé ni de quién era. Hicimos aquí unas pruebas y no salió bien. No salió bien. Y entonces ya nos pasamos, digamos, luego a lo de Domecq, que es lo que le compré a Salvador Domecq y lo de Guadalés. Y eso es lo que he terminado, que son los últimos 20 años prácticamente, que es lo que hemos tenido aquí en la casa. Lo de Guadalés me ha salido muy bueno, muy bueno, normalmente. Y lo de Salvador Domecq también, pero con otro temperamento, otra forma de... Y ahora, hoy, por ejemplo, si tardamos en el tentadero, la primer becerra ha sido de los Guadalés. Y lo otro ha sido de lo... Y se nota, la forma de embestir, son dos historias diferentes, siendo todo de la misma procedencia, claro. Pero mal, no, peor. Esto, ya has visto, si los toreros no se dejan torear porque no hay dinero, no les paga nadie, van a ver lo que pueden. Aquí, por ejemplo, la feria de Castellón, esto para mí ha sido un milagro. La feria que han hecho el mes de junio, para mí ha sido un milagro. Yo jugaba a perdedor y, sin embargo, me he dado cuenta que la gente ha correspondido. O sea, que son cosas que no las terminas de entender. Pero las cosas de la calle, oye, lo que estábamos comentando antes. El no poder hacer estos festejos, muchos ayuntamientos, los alcaldes, de maravilla porque tienen menos problemas. Y como al fin y al cabo, les da igual una cosa que otra, pues... Y esto, yo creo que se va a perder con el tiempo. Le dan cosas muy puntuales, pero esto se va a perder, se va a perder. Además, ya ves la aparición de cómo están los toros. Está de chatarra, chatarra pura, vamos. Pues, en principio, nunca pensaba yo adquirirlo de Manolo. Bueno, nada, tuvimos un encuentro breve y, nada, y, bueno, hicimos enseguida la... Se echó para adelante el trato. Y, nada, pues yo, al mismo tiempo que... ¿Quién dices, esto no lo quiero para nada porque he demasiado ganado y qué tal? Pero, bueno, al mismo tiempo, pues te motiva un poco y te pica un poco el gusaniño, a lo mejor, este, el otro sector de la fiesta. Y yo qué sé, pues, bueno, ahora, pues, por eso, empezar un pequeño proyecto, a ver si... Hombre, que es difícil de llegar a ningún lado, pero, bueno, por tener un poco de diversidad y diversificar un poco, como ya en otras veces hemos comentado con otras cosas, pues, bueno, parece que tenga... Y tengo ilusión, la verdad, a ver si podemos echarlo para adelante y continuar lo de Manolo. Yo creo que hay una buena base, que es muy importante, la base que tiene Manolo. Y, en fin, pues, intentar continuar y a ver si podemos conseguir que sigan invistiendo los novillos. Sí, mira, si no pasa nada, queda algo aquí aún y en estos días, pues, lo iremos llevando todo a lo nuestro. Sí, ya están, algunos animales ya están en la finca nuestra. Hombre, el futuro inmediato, pues, lo veo regular, eso está claro, ¿no? Porque, es que, claro, primero que nada, al no darse festejos, eso es ruida total. Y después, pues, claro, es que tenemos mucha gente en contra, aquí lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Eso es lo que veo yo. Pero, yo qué sé, esto del tema de, bueno, lo que hablamos aquí del tema de la ganadería de Manolo, pues, es un poco más romanticismo que negocio. Lo yo de negocio, pues, lo otro lo veo, no es que lo veo de color de rosa, pero, claro, es de lo que he vivido y de lo que veo que puedo defenderme. Esto, pues, tener una punta de vacas, pues, más o menos como lo que tenía Manolo, para matar un poco el gusanillo conforme hemos matado esta tarde y ver, disfrutar a los chavales. Hombre, pues, lo que tiene que ser que, bueno, que se dejen torear, ¿no? Primero que nada, que no vamos aquí a echar ninguna corrida a Pamplona ni a ningún lado. Pues, yo lo que quiero, pues, que tengan su fondo y que transmitan un poquito y que tengan esa movilidad y que se dejen torear. Pero, bueno, me gusta que tengan ese puntito de transmisión. Pero, bueno, eso es difícil, lo hablábamos antes con el ganadero, de poner la pócima como si fuese en una ensalada, ¿no? Pero, bueno, hay que intentar, pues, bueno, mantener lo que él tiene y a lo mejor, pues, adquirir algún semental de otro sitio. Yo qué sé, no lo sé. De momento no lo tengo ni planteado tampoco. Ha sido de muy pocos días y no estoy aún centrado en lo que vamos a hacer. Pues, la verdad, a esta edad mía me he vuelto a ilusionar como el que se vuelve a enamorar, ¿no? A los cincuenta y pico de años, la verdad. Tengo ilusión con el tema. Pues, bueno, esperemos que Dios nos dé salud y un poco de suerte para que esto continúe circulando. Y nada, pues, gracias a Manolo, pues, ha sido la historia que no me lo pensaba yo nunca de comprarle, de adquirir lo de él.